Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y vamos a hacer un hermano versus novia versión camiseta de fútbol porque este canal es de camisetas de fútbol, me echo en el dedo Si no lo sabías, suscríbete, que es importante Y nada, creo que ya los conocéis, si no, pues bueno, tenéis por abajo sus redes sociales Decid hola, que no me os he presentado, creo Hola Hola, voy a ganar Y empezamos, primera pregunta ¿Cuál es mi color favorito para las camisetas de fútbol? Vamos a dejarlo ahí Uy, estás escribiendo algo muy largo Venga, se da la cámara ¿Una, dos, tres? Yo que sé Vale, Pablo ha dicho... ¿Pone Juan? Ah, vale, que le pones en revés Pablo ha dicho blanco, Laura ha dicho azul No teníais ni idea de ninguno de los dos A ver, que si habéis visto los vídeos ¿Por qué no habéis tirado hacia mi color favorito y ya está? ¿El morado? Claro Pero si el morado no te gusta Pero si, mi primera serie del canal de mi color de camisetas fue el morado ¿Podéis ver? ¿Es el morado? Que sí Que mierda, me voy de este chale El color favorito de mis camisetas que no es el morado A nivel principal Una Dos Y tres ¿Azul otra vez? Me valía, me valía el blanco o el negro Vamos, yo voy a ponerme en contra de otra vez El negro no era la principal Azul me gusta pero Para las camisetas está muy visto, ¿no? Es como la del Inter Miami negra y rosa Mola No sé, el azul No me desagrada pero tampoco Pregunta tres Esta yo creo que es fácil 1-0 gano, ¿eh? Sí, sí Repito Color Que me parece más feo para camisetas de fútbol El más feo El que menos me gusta El que digo, Dios El que no tengo ninguna camiseta de ese color Una Tres Dos Uno Dale Marrón Gris ¿Cuál decías tú, si no? El marrón Era el marrón De hecho, el gris tengo muchos vídeos en los que digo Que el gris me gusta mucho Ah, pues entonces me he equivocado Claro, digo que el gris me gusta pero que no saben aprovecharlo Eh, bueno, ya que me llegué hasta aquí Pues si te está gustando el vídeo Dejad un like Suscríbete al canal Activa la campanita porque subo dos vídeos al día Y también Lo que puedes hacer es pausar el vídeo cuando digo la pregunta E intentar hacerte en los comentarios Que seguramente tú como suscriptor fiel que te esté el canal Sabrás más que Laura y que Pablo Estoy seguro, ¿eh? La gente que ve mis vídeos esta respuesta ya sabe Pero yo soy hermano y vosotros no Ella es su novia Esta pregunta Les voy a dar solo una respuesta válida ¿Cuál es actualmente mi marca favorita para camisetas de fútbol? Para camisetas de fútbol, ¿eh? Marca favorita Mira que iba a ver antes, macho Una Dos Y tres Lo mismo Nike Nike Lo siento chicos Era Charlie De México ¿Qué dices? Es mentira Es Nike Es Nike Punto para las dos Número favorito para camisetas de fútbol Es que parece obvio Pero quizá no lo sea Claro, es que igual estoy haciendo la trampa De Parece obvio Pon otro Pero igual te estoy haciendo la trampa de Joder Si es obvio es porque lo es Pero igual te estoy haciendo la trampa de Sé que sabes que es obvio Pero en realidad no lo es Y tres ¿Cuál has puesto la verdad? El seis El catorce A ver El seis Evidentemente Juan de los seis Es de mis números favoritos Y luego he puesto el 16 y el 26 Y Pablo el catorce Me gusta mucho Pero no sé por qué has tirado por ahí Porque tiene la consecuencia del 11 Es el 16 ¡Mierda! ¡Iba a poner en dinero! ¡No he puesto chicos! ¡No he puesto! ¡No he puesto! ¡No he puesto en rojo! Eso significa que es más poderoso que el blanco ¿Qué camiseta tienes tú con el 16? Yo creo que no tengo Creep oídos Porque grito mucho ¿Cuál es actualmente la camiseta que más me gusta? Mi camiseta favorita de mi colección de camisetas Si solo pudiese quedarme con una ¿Con cuál sería? Es que tío Es que si tienes 70 camisetas ¿Cómo vamos a aceptar? Viendo mis vídeos Yo sé que hay muchos suscriptores que lo saben Y lo están poniendo ahora en los comentarios Además están diciendo ¿Cómo no la sabéis tío? Si es súper fácil Si lo puso en su top de camisetas Dos y tres No vamos a aceptar ninguno China y Italia verde Las dos creo que las metí en el top 10 Y Barça-Salmón La del Barça Te hubiese dado válida a Barça Porque la que... Barça-Salmón eh chicos En rojo eh Sí caras que si pones 14 opciones yo también sé Era la del Inter ¿Vale? Una player versión que tengo del Inter de Icardi Es verdad ¿Lo dije en el vídeo? Sí Es verdad Amarilla O sea con esto No había caído No había caído en esa Pero posiblemente esa también Entraría Se sería entre Entre la típica Negra y azul O la negra No la blanca no Jugador favorito De mis camisetas de fútbol Juan tío Tengo varios jugadores ¿Cuál es mi favorito? Este no va a ser Es que encima yo no tengo ni idea ¡Messi! Os la voy a dar como buena los dos Jamie Vale Tenía apuntado en mi lista Messi Es que me iba a tirar por Messi Porque Messi sé que te encanta Pero no es tu jugador favorito Tenía apuntado también Cucurella Cucurella Sinceramente No me acordaba que tienes una camiseta de Cucurella Yo solo iba a conseguir sacar Messi Yo no me acordaba que tiene una camiseta de Gené Así que Gené lo incluyo justo ahora Y otro que si hubiese puesto este Me hubiese gustado Pero era difícil Chimi Ávila No vale Al principio del vídeo ha dicho Lo tengo las respuestas apuntadas Si decís algo que no está apuntado No vale Y Pablo ha dicho algo que no está apuntado ¿Cuál tienes? Punto de los dos No, punto Laura Tengo los tres Tengo Cucurella, Chimi y Messi No tengo Gené pero te la digo muy buena ¿Qué me gustan más? Las camisetas lisas o con rayas Y tres ¿Qué pone Pablo? Lisa Con rayas ¿Cómo será? Pues a ver Yo te voy a dar mi razonamiento Vale Las lisas He puesto rayas también Por lo que tengo entendido Sí Te parecen algunas muy sosas Y las de Nah, he perdido Nah, las rayas son lisas Las rayas Al final tienes tus camisetas favoritas con rayas La de las reales con rayas La del interés con rayas Las dos que están en tu bestia favorita Y al final me he decantado por eso Lisas Lisas y punto ¡Bien! O sea, mis camisetas favoritas son La del inter La de no sé qué La de no sé cuánto Ahora son las lisas Pero en conjunto me gustan más las lisas O sea, igual en mi top 10 Lisas, lisas En mi top 10 Igual hay 8 lisas Este vídeo creo que se está publicando El día 30 de diciembre Y es un día antes De que yo diga en mi canal Cuál es la que para mí es La mejor camiseta de 2020 Entonces Hay una exacta Hay una exacta Claro, porque estoy haciendo el top 30 Entonces Estoy poniendo una Mis suscriptores yo creo que ya lo sabrán Porque ya he publicado los vídeos Vosotros no Os voy a dar tres opciones Primera opción Real Sociedad Vale Vale, no sé cuál es Juan Segunda opción Roma Segunda Roma Hostia Tercer opción Pablo Segunda Noruega Una Dos Y tres No Real Sociedad Era Roma Esta camiseta es la segunda Que más me gusta La que hoy en el vídeo De las cuatro Han visto ellos Y mañana Ya os he dado spoiler A las cuatro Era la camiseta de la Roma Es la que más me gusta Chicos, es preciosa Las han visto en la gran pantalla Fijaos qué colores Qué delicia Qué escudo ¡Es verdad he ganado! ¡Me habéis dado cuenta De que había ganado! ¡No me habéis dado cuenta! Vamos a poner música de concurso Este de ganadora Venga, cero Sí, sí, pero que si te ganas Es el hino sin la gente Quiero dos preguntas más Las dos preguntas De tal Y si acierto Gano No, es que no hay acierto Ya son dos preguntas De verdad Siempre te gustará una más que otra Pues ya ¿Cuál creéis que es la camiseta más rara que tengo? Esto lo podéis decir de boquilla O sea, es simplemente para charlar un rato con los suscriptores Más rara Aumentar el tiempo de visualización Así que no te vayas del vídeo Y deja tu like y suscríbete ¿Más rara? Sí, por decir ¿Cuál creéis que es la más rara que tengo? La de Nigeria esa que es verde, blanca, esa rara Sí Y la de la intrad de Frankfurt también me parece rara Eso no sé cuál es ¿Y tú? ¿Cuál dices? No sé, o sea, a mí siempre me ha llamado la atención Porque me gusta Porque eso me parece rara en cuanto a original De rara, de única Tú puedes joder Es la de los dragones de China De China Está muy chula Y la última pregunta También no tiene respuesta Es, o sea, no tiene puntuación ¿Qué camiseta me regalarías de fútbol que no tengo? Vale, no lo Buena Y la de Italia azul esa, la nueva También La que ya tiene verde, pues azul Pero bueno, eso es todo Si te ha gustado este vídeo, deja tu like, es muy importante También suscríbete por aquí, a mi izquierda Aquí te voy a dejar un vídeo que hice con Pablo y con Laura Regalando, comprando y quemando camisetas de fútbol También te puedes suscribir al canal de Laura Que es importante Sígueme en Instagram Despedidos, por favor, chicos Adiós, chicos Y feliz año Me siento robado Que ya no voy a salir hasta el año que viene en el canal Es verdad, feliz año a todos Adiós Adiós Un feliz año porque todavía quedan dos días Pero bueno, suscribíos